aquí ya estaba ay que padre ratoncito platica con tu amiguito ay el chato es medio maricón este mande se ve su con luego luego espérate cuando menos agarra la confianza bueno es que es ratita o es ratoncito no sabemos todavía ya ves que hora se les da se les da de atoran a todo ay si es cierto que bonito muy cariñoso mucho muy cariñocito que bonito muchachito oito si me ganaste por nariz de donde te la sacaste de donde sacaste tu nariz 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 nunca lo dejaron jugar con una muñeca nunca estás feo el chato no sube ese chato pero mienes vestido muy legal chato si 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 llevas una vista lo invitas ay párate cuando menos no seas grusero pinche ratón porque eres que está vulgar ¡Gracias!